Yo sé que mi comilla pasando febrero no va a mañar Igual que las hojas de calentario que van a traer Aún así seguiré intentando con mi cante una y otra vez Que lleguen mis letras y te puedan hacer entender Aunque no lo creas, en tu mano está el poder Poder para cambiar esto, que nadie más que nadie manipula a tu mismo Tú piensas y enganares, que nadie te controle de hallar conmigo Si no lo hacen por ti, si a ti te den mal los conocidos Que duelen de sus padres, nada más que duro y de la basura Que ellos son el futuro y se merecen otra fortuna No dejes que me engañen, igual que a mí yo contigo Apágale la pretensión y dale un libro que es el camino Que los manipula, clava en su cerebro, que los manipula Igual que aborrego, lo hace en su esclavo, estrecho de mente A todo lo posible porque sus híos son diferentes Si a ti te utilizas, igual que a uno de dos No dejes que hagan lo mismo con ellos Lucha con coraje, por dar algo nuevo Que no se convierta como su padre en otro muñeco Un robo mata una máquina perfecta, un robo sin razón Lucha por su libertad Lucha por su libertad Lucha por su libertad Para definirlo vamos a hacer un paso doble Se lo vamos a dedicar Aunque en la letra ponga que es a las abuelas cindorenses Pero comprendemos, somos rebelinas Pero vamos, que va a hacer para todas las madres Se lo vamos a dedicar también Aquí a nuestro jefe de cuadrilla El vamos, que es el vamos Vamos, vamos Y yo bajingo broma Y a mi cuñada Aquí me acaban de tener ganas Hámoslo Hámoslo ¡Gracias! 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 Seal de dos que tal de él y la ropa sin tender por lo bueno que está el solecito para comer aunque ha querido poner un sedito calentito que alborzada para venir sus nietos y a ellos el cuchero le vuelven loquitos. Es una más de esas mujeres de pueblo que sanar bien el cariño, algunas tienen maridos, otras por desgraciados. Abuelas acidonenses que peinan canas como peinaron su madre y la madre de su madre que sacojaba por ella ropa grande. Una señora de vieja cabeza, una señora de vieja cabeza y pareja. Yo tengo amigos que se van en busca de un bienestar, dejando atrás sus hogares, dejando a sus familiares. A otro país, a otro lugar, tengo amigos emigrantes. No buscando al porvenir, atraviesan las fronteras para labrar sus carreras sin saber si servirán, otro que con la idea de trabar huyen de la necesidad. Atravesando el planeta, ahí no está, no es tan donde deben estar. Se van durante meses con la vida en la maledad. Dejan aquí, en su ciudad, a su familia sin él, a llorando y contando los días. Dejan aquí, a padres en el umbral de habitaciones vacías. Dejan aquí, al amor de su vida, sufriendo su ausencia entre sábana fría. Amigo yo, que por suerte de mi casa, aún no me he tenido que ir. Cuando me acuerdo de un tele, se me trae vuelve algo a mí. Yo le he venido a cantar, o por carnaval es la afición que compartimos. Esa que no hizo amigos, que algún día me hicimos, sigue vuestra suerte. Espero ser la mitad de valiente. Espero ser la mitad de valiente que han sido ustedes. Gracias.